En 2017, el Ministerio de Salud invirtió 15.3 millones de dólares en atenciones a personas lesionadas a causa de accidentes de tránsito. Según las estadísticas, 4.829 fueron hospitalizadas, mientras que 411 perdieron la vida, mientras eran atendidos en la red pública de salud. O sea que de cada 100 personas que quedan ingresadas en los hospitales por los accidentes de tránsito, 8 fallecen, 92 quedan vivos. Para evitar los millonarios gastos que rondan los 3.000 dólares diarios en atención a afectados por accidentes de tránsito, las secuelas y el susto tanto para las víctimas como familiares, es importante que quien toma el control de un automóvil lo haga con responsabilidad. Ha incrementado en 110 personas la cantidad de personas detenidas por conducir de forma temeraria. Para crear conciencia en conductores y peatones, el Fondo para la Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito, FONAT, lanzó la campaña denominada Este Verano, Tú decides cómo pasar tus vacaciones. Esta causal va generando diariamente tres fallecidos y eso nos alarma. Entre el 1 de enero al 10 de marzo de este año, la División de Tránsito ya registró 3.956 percances viales. Aunque representa una cifra menor en relación a 2017, el número de lesionados incrementó y en el caso de los fallecidos por esta causa aumentó en un 9.9%. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.